No es magia para la vida. Como la luz de la nube. Seguido. Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial. Y el día de hoy vamos a ver cómo se instala el Mobile Legends en la PC. Una vez más, si mis videos son de tu ayuda, suscríbete. Siempre es bueno tener los videos como una referencia si los vuelves a necesitar en el futuro. Bueno, vamos a ver cómo se instala el juego. Para instalar el juego vamos a necesitar dos cosas. Primero, un emulador. Y segundo, tener habilitada la virtualización en la PC. El emulador favorito para mí en este momento es el Bluestacks. Les voy a dejar abajo en la descripción el enlace. Bluestacks.com Cuando entren a su página van a ver que tienen dos versiones. El Bluestacks 4 y el Bluestacks 5. Yo les recomendaría que instalen la versión 4. Ya que la versión 5 todavía es una versión beta. Y no es muy, muy estable. Y en cuanto a la virtualización que tienen que tener activa en la PC. Para saber si la tienen activa o no. Van a ir, darle clic derecho a la barra de tareas. Y en el administrador de tareas o en el Task Manager si tienen el Windows en inglés. Van a ir a donde dice Performance o Rendimiento. Todos si lo tienen en español. Y en la línea que dice virtualización. Tienen que asegurarse que esté activo. Yo tengo un video en el que explico paso a paso cómo se instala el Bluestacks. Y allí también hablo de cómo activar la virtualización. Se activa en el BIOS para los que no lo tienen activa. Una vez que la virtualización esté activa. Nos vamos a proceder a descargar e instalar nuestro emulador. El Bluestacks 4 en este caso. Que es la versión más. O sea no es la versión beta. Es la versión más estable. Y una vez que lo instalen. Vamos a llegar a algo como esto. Van a tener ahí la tienda del Google Play. Yo he instalado un jueguito allí para probar. Y las aplicaciones del sistema. Es tal cual como si fuese un teléfono. Una vez en la tienda de Google. Van a loguearse con su cuenta. O si no tienen una cuenta de Google. Pueden crear una. Y ahí vamos a buscar el Mobile Legends. Le vamos a proceder a instalarlo. Y mientras lo instalamos. Le voy a dar pausa al video. Y voy a regresar luego. Una vez que tengan instalado el juego. Antes de ejecutarlo. Lo que a mí me gusta hacer aquí en las. En las settings. Es poner los gráficos en su máxima resolución. Van a venir aquí a display. Y van a seleccionar la resolución más alta. Y los DPI más altos. Aquí depende del rendimiento de su computadora. Pueden jugar con las settings. Una vez que tengan activo eso. Vamos a proceder a ejecutar el juego. Seguro va a correr un varias actualizaciones. Por ahí. Ahí lo estamos ejecutando. Si he jugado en la anterioridad. Nos dicen con qué nos vamos a mover. Hay dos formas de mover el personaje. Lo podemos mover con el teclado WSD. O lo podemos mover con el mouse. Luego ahorita lo vamos a ver. Vamos a X. Vale. Y aquí nos dicen un tutorial de más o menos. Cómo jugar los MOBAs. En el BlueStacks. Luego se los voy a explicar. Vamos a esperar que cargue todas las actualizaciones del juego. Voy a pausar el video nuevamente. Y luego venimos con una pequeña demostración. Bueno. Aquí me han pedido que me cree una cuenta nueva. O si ya tengo una cuenta registrada. Que la coloque por allí. Yo ya tengo una cuenta registrada. Voy a poner mis credenciales. Y luego continúo con el video. Bueno. Aquí todavía se están descargando los recursos. Como pueden ver aquí abajo a la derecha. Pero podemos hacer una pequeña prueba. Si ponemos aquí. Colocar, probar un héroe. Simplemente para ver cómo funcionan los controles. Y otras cosas por ahí. Vamos a darle a entrenamiento. Vamos a seleccionar cualquier héroe. Vale. Seleccionar a un oponente. Vale. Cualquiera. Vamos a esperar aquí que cargue la partida. Y pauso el video. Y lo resumo una vez que esté en la partida. Bueno. No ha hecho falta pausar el video. He entrado rápidamente. Aquí como pueden observar. Me estoy moviendo con el mouse. Para lanzar las habilidades. Es con QW y E. Tal cual como si fuese un MOBA de PC. Me muevo con el mouse. Y lanzo las habilidades con el teclado. Aquí cuando utilizo esta configuración. Hay que tener cuidado. Porque si muevo el mouse rápidamente. Lo que pasa es que me voy a la barra aquí abajo de tareas. Y el personaje deja de reaccionar. Vale. Para evitar eso. Lo que hacemos es que habilitamos esta opción aquí. De hacerle un lock al puntero. Y el puntero no va a salir ahora de la pantalla del juego. Y ahora si me puedo mover libremente. Y lanzar las habilidades. Lo otro que podemos hacer. Si no les gusta moverse con el puntero. Es que vamos a desbloquear. Se desbloquea con escape el puntero de pantalla. Y en donde dice controles. Podemos seleccionar WASP skills. Y cuando se selecciona esto. El WASP. Lo que vamos a hacer es que ahora nos vamos a mover con W, S, A y D. Aquí como pueden ver. Se han marcado los puntos en W, S, A y D. Y las habilidades las voy a lanzar ahora con el mouse. Ahora solo me tengo que enfocar. En que el mouse va a lanzar las habilidades. Y me voy a mover con el teclado. Este. Y creo que eso es todo. Eso es todo. Lo que les quería comentar en cuanto a la movilidad del juego. Espero que les haya gustado el tutorial. Y nos vemos en el próximo tutorial. Hasta la próxima.